¿Usted cree que con la que está cayendo la gente está para ampliar gobiernos, para que haya más consejería o más directores generales? A mí me parece una absoluta irresponsabilidad. Me parece una falta de respeto a lo que están viviendo los andaluces y el conjunto de los cianos en nuestro país. Si con la que está cayendo, que cada día la gente se levanta preocupada de si habrá más brotes, si me va a afectar, cómo va a afectar a mi familia en el negocio, en nuestra vida diaria. La pregunta que me hacía al inicio, si se va a tener que confinar un municipio o no, y que algunos estén pensando en si nombran a más gente y cómo pueden nombrar a más altos cargos, a una persona absoluta irresponsabilidad y una falta de respeto y desprecio al sufrimiento a lo que está viviendo la gente en estos momentos, que sigue teniendo miedo, que sigue teniendo incertidumbre, que sigue teniendo inseguridad y que hay dos cosas que le preocupan muchísimo, la salud y el empleo. Es decir, la salud, si la pandemia va a rebrotar y con qué fuerza y cómo nos va a afectar, y después el empleo, qué me va a pasar cuando acabe el ERTE, si voy a mantener o no voy a tener mi puesto de trabajo, y cuando el presidente de la Junta anuncia que va a haber medio millón de parados más en Andalucía y al mismo tiempo se dedica a su gobierno a ver cómo coloca a más altos cargos, yo creo que es algo irresponsable y con un desprecio total a lo que está cayendo y a lo que están viviendo los andaluces.